Perrito Cabrón Picture presenta un estreno sensacional del que te vas a olvidar muy fácilmente. No te pierdas esta película, rápido y furioso, Rastrojero Diesel. BING y Rastrojero Diesel deberán enfrentarse a diferentes situaciones emocionantes en el conurbano bonaerense. ¿Qué haces el jugado? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Contento. Contento con esta película nueva y con bajo presupuesto. Vos viste que el dólar se fue al carajo, entonces tuvimos que hacer algo distinto. Entonces como no pudimos traer los autos, metimos Rastrojeros. ¡Qué calor la puta madre! Mejor pongo un poco de música. ¡Cállate, gato! ¡Ten camino a lujar! ¡Ya estoy por llegar! ¡Me faltarán dos dos! ¡Esperado! ¡Así te lo hagas al medio! ¡Sí, gato! ¡Qué barriás! ¡Sí! Mejor me voy a curar porque si no me llego más. ¡Agarrate! A ver... Creo que era esta palanquita. ¡Oh! ¡Mirá papá el fierro que tengo! ¡Mirá cómo anda esto! ¡Una cosa de locos! ¡Dale, maestro! ¡Metele! ¡Dale, meta guacha! ¡Dale! ¡Apúrate que llego tarde! ¡Voy a perder el flete! ¡Dale, correte, maestro! ¡Dale, maestro! ¡Que no es domingo hoy! ¡Dale, metele! ¡Sí! ¡Por Dios! Bueno, esta película está hecha en el conurbano bonaerense. Así que te podés imaginar toda la acción con la que vas a encontrar. Bueno, en esta ocasión hago de un fletero que le están por robar el viaje. Y él trata de impedirlo con todas las armas que tiene a su disposición. Así que me robaste el viaje. ¡Ahora vas a ver! ¡Mirá! ¡Toma! Así que tuvimos que equipar el rastrojero con armas de última generación. ¡Vení! ¡Vos también me lloreaste un viaje! ¡Ahora vas a ver! ¡Toma! ¡Atajate esta! Y bueno, hay una escena que tuvimos que sacar porque me había excedido con el chori y quedé un poquito hinchado. Esta es la escena. ¿Qué pasó, maestro? ¿Te quedaste? ¡Sí! ¡Me das una mano, maestro! ¡Ah, no te preocupes! ¡Nosotros te ayudamos! ¡No hay problema! ¡Espera! ¡Aguanta cachito, gato! ¡Aguanta cachito, gato!